¡Oh, no! Mi cuerpo es mío, yo te pido, yo te pido, yo te pido, ¿por qué no? Fabiola Bermúdez es estudiante de Sociología y fue una de las jóvenes que participó en la caravana contra el acoso sexual y el hostigamiento. Para nosotras es muy importante porque esto permite como generar esfuerzos dentro, por parte de todas las estudiantes, también nos permite como hablar de un tema que ha estado invisibilizado por mucho tiempo y que pasa, pasa muchísimo y dentro de las escuelas, facultades, tratan de negarlo justamente para no denunciar y ya es hora de que hacemos la voz contra todo este tipo de abusos hacia las estudiantes y hacia cualquiera de todas las mujeres que estamos acá. Al igual que ella, Alison Pérez, miembro de la Comisión de Asuntos Estudiantiles de la Federación de Estudiantes, considera que es necesario una reforma al reglamento de la universidad que trata esta materia. Esta caravana también surge por toda la problemática que se ha dado a nivel interno de la universidad institucional con lo que son los reglamentos sobre el hostigamiento. Entonces, uno de los puntos principales de la caravana es evidenciar que nosotras seguimos en la lucha, así como hemos estado, estamos y seguiremos en la lucha posicionando lo que es la reforma al reglamento, que las chicas sepan que tienen el apoyo de otras chicas, que no las vamos a juzgar, que las vamos a apoyar. Bueno, lo que es el reglamento y todo esto debe de mejorarse, tiene bastantes vacíos en cuanto a las sanciones y demás que se hacen y también a las facultades y demás que dejen de encubrir, porque si se siguen cubriendo a los acosadores. Para estas dos jóvenes, la lucha contra el abuso sexual y el hostigamiento debe continuar y es por esta razón que junto con otras compañeras, fueron parte de la caravana que recorrió el pasado 24 de abril diferentes facultades de la sede de Rodrigo Facio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!